Hay una institución que en los últimos años, usted no sabía si existía o no, pero parece ser que producto de la situación en la que estamos viviendo el país, con respecto a la salsa de los precios, ¿verdad?, que ha habido en los últimos días, pues ha tratado como de resurgir, y es el Instituto Nacional de Estabilización de Precios Inéspe, quien en el día de ayer pide a la población comprar comida barata en el programa que tiene la entidad. Y me llamó mucho la atención esta información que diera su director, Iván Hernández Guzmán. Y me pareció interesante el hecho de que esta institución Inéspe, pues, resurja, ¿verdad?, e implementa este tipo de programas sumamente interesantes e importantes en medio de esta situación que hay en el país, con la salsa de los precios. De manera que es una forma de que los pobres puedan tener acceso a adquirir algunos de los productos de la canasta familiar. Pero yo quiero hacerle un llamado, y sobre todo al director del Inéspre aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros como medios quisiéramos colaborar en algo, ¿verdad?, y nos ponemos a la disposición. No sé cómo se llama el director del Inéspre aquí en San Francisco de Macorís. Exactamente, pero yo quiero, queremos nosotros colaborar. ¿En qué sentido? Miren, hay unos programas, una manera de que la gente se acerque y pueda adquirir productos a buenos precios con esos programas que tiene el Inéspre que se llama Bodega Móvil. Ahora, ¿a dónde van esas bodegas móviles? ¿A cuál sector? Entonces, ahí que entramos nosotros como medios y quisiéramos colaborar. Nos ponemos a la disposición para que el director del Inéspre aquí en San Francisco de Macorís nos envíe ese listado, esa información y nos diga, bueno, las bodegas móviles estarán en el sector San Martín, en el sector Rivera del Jaya, en el sector, qué sé yo, en los diversos sectores de San Francisco de Macorís o en la provincia Duarte. Y nosotros, pues, nos ofrecemos para llevar esa información porque entendemos que ciertamente es una necesidad. Y qué bueno que si el Inéspre está implementando este tipo de programas que pueda resurgir de esa manera porque ciertamente mucha gente lo está necesitando y se pudiera beneficiar de estos programas que pudiera implementar el Inéspre. Así que reiteramos, nosotros como medios aquí en Contacto Diario, nos ponemos a la disposición de que el director del Inéspre nos envíe ese listado, dónde se mueven, cuáles son los puntos claves donde las personas pueden ir, ¿verdad?, a los diversos sectores y esos movimientos que tiene, que se le llama ese programa, bodegas móviles, que son unas 40 o 50 a nivel nacional, que me imagino que la provincia de Duarte está incluida dentro de esos movimientos que hacen y la programación que hace Inéspre. Así que reitero nuestra disposición, ve que el director de Inéspre nos haga llegar esa información para nosotros de manera gratuita y una manera de aportar, ¿verdad?, a que la gente, a que les llegue y se puedan beneficiar de esos programas, la clase más necesitada de aquí de San Francisco de Macri. De ser, vemos positivo este tipo de acción y nosotros pues estamos en el deber de también identificarnos con este tipo de acciones. Claro, visto, porque hasta yo quiero saber dónde están las… ¿verdad? Porque él anunció ayer, Iván, hijo de doña Sonia Guzmán y nieto del fenecido presidente Antonio Guzmán Fernández, en el día de ayer anunció esto y vemos que el Inéspre últimamente ha tenido una actividad y un protagonismo que no tenía antes, de hecho el Inéspre era una institución muerta y pues Iván le ha dado este resurgir. Pero queremos saber dónde podemos nosotros ir a buscar esos alimentos o invitar a la población que lo necesita a buscarlo a bajo costo. Así que reiterar el llamado que hace Víctor, que nosotros como medio podemos servirles de plataforma para comunicarle a la población dónde pueden encontrar estos productos a tan bajo costo que ustedes ofrecen que necesitamos tanto como población, porque ahora varias cosas por la inflación están muy costosas. Y que es una situación que no es nuestra como país, es una tendencia del mundo por la situación que vive el mundo y esta pandemia es sencillo, señor director del Inéspre de aquí de San Francisco de Macor y así como hace el director provincial de salud del doctor Luis Rosario, que regularmente y casi a diario nos envía diversos puntos de vacunación de la provincia de Duarte, así nosotros, de manera muy gentil, ¿verdad? Sin ningún costo, porque entiendo que estamos en el deber nosotros de aportar también de alguna manera a que las cosas puedan mejorar. Así que ahí está la propuesta para que nos envíe esa información para nosotros transmitirla a través de este contacto diario. Hemos llegado al final de este lunes y de este contacto diario en el día de hoy. Agradecer como siempre a la parte ejecutiva de este grupo Telenor, brindándonos como siempre todo su apoyo para que nosotros podamos mantener informada y orientada toda la región del nordeste, el país y el mundo a través de este canal 8 del grupo Telenor y la plataforma digital que es Telenor.com.deo. Recuerda que también nos sigue a través de la plataforma en Facebook, arroba Víctor Puntiel y todo lo que pasó en este programa y pasa todos los días, usted no puede seguir a través o verlo de nuevo en nuestro canal de YouTube como Víctor Puntiel. Gracias a la parte técnica, José Paulino.